Me parece que está dentro de la normalidad política la posible alianza entre PAN y PRD, aseguró el dirigente estatal de Nueva Alianza, Fermín Trujillo. Tenemos del límite el próximo día 7 de diciembre para alcanzarla y si la hubiera, algún acuerdo con el partido Acción Nacional, dijo el profesor Trujillo. Nueva Alianza se está preparando para competir con fuerza en el proceso electoral del 2015. Y hasta este momento estamos solos, pero no estamos cerrados a descartar una alianza con el partido Acción Nacional. Me parece que está dentro de la normalidad política, tenemos del límite el 7 de diciembre para alcanzar si hubiera algún acuerdo y creo que dentro de la normalidad ellos ya dieron un paso. Y Nueva Alianza, ¿cómo va en este proceso? Preparándonos para estar fuertes, para competir. ¿Y va solo? Nosotros hasta este momento estamos solos. ¿Pero no están cerrados a ninguna alianza? No, por supuesto que no. Ahorita venimos a platicar de esto. ¿De una posible eventual o a lo mejor? De lo que ya el consejo nos aprobó, de platicar con todos los actores para ver sus propios programas y el nuestro e ir viendo si hay coincidencia. Para iReport CNN, les ha informado Gregorio Ramírez Valdés.